Que la hizo Yasmany, gol, 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 gol de Independiente, la dejó correr Yasmany, y claro que hay campos para la esperanza, claro que hay campos fértil para Independiente, que finalmente encontró en Yasmany campos, la posibilidad de sembrar y por ahí cosechar a futuro, Independiente lo empata con un soberbio gol de Yasmany Campos. Bueno, ese enganche espectacular, se saca, ahí está, se saca dos de la marca y le pega abajo, con esa facilidad que tiene para pegarle a la pelota Yasmany Campos, ahí de una apuntó, le pegó, inatajable para Cousilla, porque la pelota, ahí está, se iba metiendo junto al palo, no llegaba nunca.